Representando siempre nuestra música chacalolera ¡Ganarán! ¡Güema! 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 No supiste amar, no supiste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Cuánto tiempo juzgó y me he subido Pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo No supiste amar, no supiste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Cuando tiempo junto y me he subido Pero te encontré con mi mejor amigo Y te burlaste de mi corazón Por que me he subido ¡Suscríbete al canal! Para Chico Rico, 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 Johnny Mandía, Johnny Rojas, bueno Johnny Mandía, bueno Koki, también del 5 y medio, para David Jefer del 5 y medio, Arturo, Chico Rico, Chico Rico, Chico Rico, Arriba Perú, Alceder, Los Chocolate, Chico Rico, Baratogi, Peñar a Carol, vieja Chorao, Grim Yag end Rave, Gary Gómez, Salvador Deis y Sir Rodríguez Runa, Buenasiones, Leon, pero las misiones, Luisito Lapolina, Buenas noches, Luisito Lapolina, Conalusito, No solo las adhesiones, generas, ven a Caesón, Y operar de la cruz, Monchi, Paralí, tu loquito, Rafael Maradiano Guitarra chichera debe querer tocar, guitarra de herida me hace recordar A la que se hace, por otro derecho, me quiere ser rico, con el serastón A la que se mueve, por otro derecho, me quiere ser rico, con el serastón Guitarra chichera debe querer tocar, guitarra de herida me hace recordar A la que se hace, por otro derecho, me quiere ser rico, con el serastón A la que se mueve, por otro derecho, con el serastón Guitarra chichera debe tocar, guitarra de herida me hace recordar Guitarra chichera debe tocar, guitarra de herida me hace recordar Guitarra chichera debe tocar, guitarra de herida me hace recordar y talking, salva de herida me hace recordar S finances con el serastón Climate rock al cino Corporanza NL ут